Buenas, señores y señores de YouTube, aquí está de nuevo Failbar en un nuevo vídeo de FennisWrite Y bueno, será un poquito más corto de lo normal, pero es porque el viernes va a volver a ver FennisWrite Así que voy a subir uno hoy y otro el viernes, así que será de 20 minutos, espero Y el miércoles tenéis el capítulo final de 2,6 y medio Y el penúltimo lo tenéis hoy a las 8 en el canal de Adri Así que bueno, ya sabéis, veros al menos el final de la serie y tal y bueno Vale, continuamos con el caso del Samurai que lo habíamos dejado muy emocionante A ver si me acuerdo un poquito de cómo íbamos porque como sabéis entre semana y semana se me olvida Espero que este vídeo llegue a las 5, se supone que tiene que llegar, si llega un poquito más tarde pues lo siento Pero no lo pude traer antes, a ver De ese punto guardado Señor White Por favor explique el móvil de la señora Vázquez para este asesinato Vale, el móvil es el motivo, así que teníamos una prueba De acuerdo Permíteme presentar ante el tribunal el móvil de la señora Vázquez Vale La foto de hace 5 años, esto ya la habíamos hecho, eh Esta es mi prueba Y esto explica por qué la señora Vázquez quería matar al señor Hammer Yo diría que lo único que demuestra es que el abogado defensor ha perdido la cabeza Ups Señor White, encuentro la cabeza inmediatamente Me temo que tendría que amonistarlo por esta pérdida Hostias He perdido Pero Pero Esto no ha pasado Esto es vuestra imaginación Yo no he perdido, eh Joder Joder De acuerdo Permítame presentar Bueno, esto ya lo hemos leído, lo acabamos de hacer Ah, y es que claro, como no me acuerdo ¿Cuál es la foto de hace 5 años? Oh, mierda La vuelve a presentar Hostia, es que no me acuerdo Este ya lo habíamos entregado ¿Cuál es la prueba del móvil de la señora Vázquez? No tengo ni idea Vamos a darle Nos la jugamos, venga La furgoneta Perdí Vale Amonestado Culpable Ahí va No tenía motivos No tenía motivos, su señoría ¿Cómo? Era el señor Hammer el que estaba loco de ira Vale, no había pruebas, menos más Lo único que hizo la señora Vásquez Fue empujarlo en legítima defensa ¿Cómo? Es muy simple El señor Hammer quería matar a la señora Vásquez ¿Qué? ¿Qué? Claro Ahora todo tiene sentido Claro, Hammer quiere matar a Vásquez Porque está hundiendo su carrera Con el chantaje Entonces Vásquez se defiende Hammer se muere Y Intenta inculpar a otra persona Porque aunque Ella le haya matado En legítima defensa Puede Recibir Cargos Aunque sea en legítima defensa Creo O no Algo de cárcel Creo que le cae No sé No estoy muy seguro Tampoco soy abogado Así que ¿Qué? Puede tener sentido Vale, vale Hice bien Hice bien Bueno, hice bien A la tercera ¿Sabes? Su señoría Jack Hammer Droga al señor Pogues Con soníferos Jack Hammer Entró en el camerino Y robó el traje del samurai de acero Jack Hammer Se puso el traje Para hacer que la vigilante Creíase que era Pogues Después Jack Hammer Fue hasta la caravana ¿Y para qué? Me preguntarán Para matar a D. Vásquez Que se había aprovechado de él Durante todos estos años No sé por qué se enfada Si no hubiera mentido Creo que no le hubieran caído cárcel Ni nada Así que usted Lo mató, ¿verdad? Sí Sí es culpable Fui yo Hostia Qué sprite más feo Que alguien pide una ambulancia Que alguien pide una ambulancia Hay sangre por todas partes Es demasiado tarde ¡Ah! Señora Vásquez ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Manuel se cayó Desde las escaleras de la caravana ¡Manuel! ¡Manuel! Señora Vásquez Por favor Cálmese No No ¿Pero cómo? Ha sido un accidente El señor Hammer Estaba haciendo Una escena de acción Y ¡No! ¡Manuel! ¡Manuel! No, no lo toques Señora Vásquez ¡No! No te mueras Por favor Te lo suplico Manuel era el novio de Vásquez Y lo mató Y lo mató Enhorabuena Señor Wright He perdido Una vez más Hostia Vale Yo ya dije Que esta era la asesina Pero No pensé Que el que intentó Hacer el asesinato Era Hammer A ver A ver Si tenía Parecía culpable Muchas veces Y podía Haber pensado yo en eso Pero Pensé que fue Vásquez La que lo mató Ya sabéis La En capítulos anteriores Hice una Reflexión Sato Modo Sato Y Parecía bastante lógica Pero Claro Esta tiene mucho más sentido Obviamente Porque el juego Está hecho Para que salga esta Bueno en fin Señor Headward ¿Dónde está Dí Vásquez? Ahora que lo pienso He perdido Y eso ya Es un punto negativo He perdido dos veces Así que Digamos que este Caso no ha salido bien Los otros dos Los gané Los gané Sin perder ninguna vez Así que bueno Vamos a decir Que lo hice bien Y mal ¿Vale? Lo dejamos ahí Entre medias Señor Headward ¿Dónde está Dí Vásquez? En la sala de espera Su señoría Tan serena y tranquila Como siempre Ya veo Señor Wright ¿Sí? ¿Su señoría? Parece que ha conseguido Otro milagro Obvio Tengo poderes De Sato Gracias Su señoría Yo creo que no Su señoría Wee Power Sea inocente Que se le declare Como tal Es lo que tiene que ser No un milagro Anda Anda La envidia La envidia Que te corroe Por dentro La envidia 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 Headward Estoy A más De tu nivel Tú Tú Al lado de mí Eres un simple Starly Y yo soy El puñetero Sato ¿Vale? ¿Vale? Tú eres un Starly Y yo soy un Sato ¿Vale? Lo ves ¿No? Venga vamos a decir Que eres un Jujut Jujut No eres un Starly Eres un Jujut A mí que me traigan a otro Que me traigan a Bonkarma Que se que hay uno Que se llama Bonkarma Seguro que es mejor que tú Que me lo traigan Quiero enfrentarme a él Joder Sí Sí Tienes razón Muy bien Este tribunal declara Al acusado El señor Will Powers No Culpable Por favor Que pongan inocente Que pongan inocente No Culpable Pero Has hecho que sea culpable Dos veces Molaría que Que en alguno de los casos Tú Perdieses Tuvieras que perder Por cojones Y que si Le salvas No te dejan Tienes que perder Por narices Bueno no Uno en el que pierdas Y la historia continúe Pierdas O no pierdas Eso Eso sí que molaría Uno en el que si pierdes Pues El resto del juego Se hace mucho más complicado Para ti Y que si ganas Pues se hace Se hace complicado Pero un poquito más fácil Que si hubieras perdido Eso molaría un montón Pero claro No van a hacer Dos historias alternativas ¿Sabes? Eso es todo Se levanta la sesión Ahora es cuando Uno de vosotros Que ha jugado Al resto de juegos O sabe del resto de juegos Me dice Pues sí Facebook Hay uno de los videojuegos En los que ocurre eso Y yo me quedo Hostia Lo tengo que jugar 20 de octubre 11 La Bueno La 1 y 12 Tribunal del distrito Sábado acosados Número 3 Yo Yo no sé qué decir Cómo mola Ya vas ahí De flipado Como ya no eres culpable Y vas así De Joder Tengo más músculos Que tú Pues ahora vas de flipado ¿No? Vale, vale Muy bonito Muy bonito Pero sigues teniendo Una comadreja ahí En el pecho Yo que tú La quedaría Ya Pues ya Muchísimas gracias Me alegro De que se encuentre bien Sí Pero Es triste Ahora sé que el señor Hammer Robó mi traje ¿Y eso Implica qué? Y es horrible Que quisiera matar A la señora Vázquez Pero que encima Tratas de culparme De haber cometido el crimen Ya Eso sí Eso sí que es verdad Puto Hammer Es un cabrón Sí Es triste Dígame por qué Señor Wright ¿Eh? Dígamelo ¿Por qué quería el señor Hammer Echarme la culpa? Tendremos Bueno Esto es lo que pienso El señor Hammer Quería echarle la culpa Porque Vamos a mostrar esto Camino a la gloria Es por que usted Era el Samurai de Acero ¿Por qué Yo era el Samurai de Acero? El señor Hammer Fue una gran estrella En el pasado Pero quedó relegado A series infantiles Y encima Con el papel del malo Los niños Adoran al Samurai de Acero Y por eso Lo odiaba a usted Creo que ya lo entiendo Podría haberme lo dicho Podríamos haber intercambiado Los papeles Sin problemas Creo que no lo entiende del todo A ver Está claro Por eso le digo De Hacking Porque se ve como Siempre gana el Samurai de Acero Y Claro Lo que pasa es que El otro Pues quería ser una estrella O por lo menos Ya que está en una serie infantil Pues eso Lo que ha dicho Que fuera la estrella Y tal Pero bueno En fin Como Vázquez no le iba a dejar Ser la estrella Obviamente Pues eso Que alguien que cree Hammer Que es inferior a él Pues encima A de 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 la estrella De la serie Pues como que no En fin Gracias Me alegro de que Todo haya terminado Yo también Yo también Enhorabuena WP Oh Oh Jeje Gracias a usted Podré ponerme el traje de Samurai de Acero Una vez más Tengo tantas ganas De volver a ponerme ese traje sudado Y Dios Que asco Limpia el guarro ¿Ocurre algo? No Claro que no Ah Nick Headward Headward? Ya lo he dicho muchas veces Headward No Me mires de frente Mírame de perfil Que eres muy feo Jeje Dí algo Great Mira Así mejor Es que con la otra cara Parece que tienes una patata En la cara ¿Sabes? Te voy a llamar Potato O no Potatoward O Headward No Headward no Tiene que ser Head Patataward Te lo voy a llamar así Patataward Si me miras de frente Con la cabeza hacia abajo Te voy a llamar patataward Dí algo Great No se me dan bien Las conversaciones triviales ¿Eh? ¿Qué? Lo siento por ti Headward Has vuelto a perder Macho No pierdes la oportunidad De regodearte No pierdes la oportunidad De regodearte ¿Verdad? Nunca la pierdo Tranquilo Headward Nunca la pierdo No Quiero Quiero Darte las gracias En serio Si no llega a ser por ti Vázquez se habría escapado Ah Encantado de conocerlo Soy Powers Headward No Potatoward Soy un gran Seguidor de su trabajo Señor Powers Que mal estoy leyendo Siempre que Hago Fenix Wright Leo fatal Mentiroso Great Debo decir que no esperaba volver a verte después de todos estos años ¿De qué te conozco? ¿Volver a verte? De lo mismo Mirando atrás Preferiría no haberte conocido nunca Por tu culpa Me agobiaban multitud de sentimientos inútiles Ah Que te molaba Great Pequeño Y eras gay Porque Sentimientos Amor Headward tiene pinta así de Ya sabéis Yo creo que Headward era gay Y claro Le gustaba Great Y después dijo No puedo ser gay Porque bueno La sociedad De aquella época Le 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 marginaba Y entonces Después de ver a su amor Platónico Después de tantos años Han vuelto a Aparecer esos sentimientos O no ¿Sabes? Sentimientos inútiles Si Incomodidad Incertidumbre Pero esos sentimientos No son necesarios Vale Claro Como soy superior a ti Pues entonces dices No Puede que pierda En fin Te iba de flipado Por la vida Y le apareció Un rival A su nivel O por encima No hacen nada más Que interponerse En mi camino Escúchame Fenix Red Te escucho Potatoward No quiero volver No quiero volver a verte En mi vida Eso es lo que he venido A decirte ¿What? ¿Cómo? Pero si trabajamos En lo mismo Tú eres mi rival Headward No Nos lo vamos a volver a encontrar ¿Verdad? Si Aunque ahora nos enfrentemos A otros Que probablemente Toca Bonkarma Y estos Ahora No sé cómo es Bonkarma Así que Si eres gordo Flaco O como sea Me va a sorprender Solo sé que hay uno Que se llama Bonkarma Y que hay Un Bonkarma mayor Y un Bonkarma menor Creo que son hermanos Que uno es el hermano del otro Y uno es mayor Y el otro es menor Y te enfrentas a ellos O algo así No sé ¿Este tipo es Amigo suyo? ¿Qué? ¿Amigos? Por favor Son enemigos ¿Enemigos? ¿Verdad Nick? Rivales Por ahora Supongo que sí ¿Eh? Porque tengo la impresión De que me he perdido algo Venga Nick Cuéntamelo ¿Qué te atres entre manos Con Headward? Potata World Llámale Potata World No Yo creo que Que lo de que Fenice era el amor Platónico de Headward Puede tener sentido Y que por eso Siente incertidumbre Incertidumbre de si Volverá a enamorarse De Groight Y retomará La pasión Vale Dejé mucho por ahí Lo siento Lo siento Y así cae el telón Sobre otro caso Al muy enabuena El destapar el accidente Que se produjo en el estudio Hace cinco años Fue la comidilla En la ciudad Por suerte Global Studios Reconsideró los cambios En su programación Volvieron a hacer Series infantiles Princesa Rosa Nick Ya empieza Hoy ponen la nueva serie Vienes a verla conmigo ¿Verdad? Princesa Rosa Que es como El samurai de acero Solo que Pa chicas No sé Debo admitir Que me pillo Por sorpresa Nunca pensé Que se atreverían Tienes que comprar Cromos tú también ¿Vale? Tienes que comprar Cromos tú también ¿Vale? Podemos cambiarlos Con Cody Y con la ayudante Vale, vale Lo haré Encima Maya Checha Amiguitos Ole ¿No es genial Que WP Vuelva a ser El protagonista? Ah Que ahora Ahora se lo la viste Joder Sabía que A ver Me esperaba Que Willpower Siguiera Siendo Parte de De la serie infantil Pero como enemigo O ayudante No como la princesa Me pregunto Si mostrar Me pregunto Si mostraron Su auténtica cara Esta vez No sé No creo Que el mundo Este preparado Para el auténtico No Lo siento Ahora estoy leyendo mal Porque me está matando De risa Lo que se hace Por trabajo Se atraviste No, por favor Este último Me ha matado Bueno Hemos acabado El caso Yo creo que Nuevo caso A ver que episodio es El caso Del adiós El último ¿No? Lo que yo decía Cuatro casos ¿Veis? Eran cuatro Se está acabando Esta serie Vamos a guardar Bueno No vamos a empezar El caso cuatro Porque Obviamente Llevamos casi Veinte minutos Creo que llega Tiempo el vídeo Y bueno Hemos acabado Un caso bastante bueno Que nos ha llevado Bastante también Y creo que Un like Por este caso Por fin Resuelto Por haberme acercado Bastante con mi Predicción de Satu Un favorito Si es uno de vuestros Vídeos favoritos Y dejad un comentario Que siempre me gusta Leer vuestros comentarios Y si ya Compartís el vídeo Ya Sois Los amos Así que Que tengáis un buen viaje Adiós Recordad En el canal de Adri El vídeo 99 De dos dioses y medio Chao Adiós